¿Qué fue lo que pasó en Estados Unidos con las elecciones? Trump y Biden y los profetas que profetizaron sobre victoria de Trump. Hola familia, ¿cómo están? Tengan ustedes muchas, pero muchas bendiciones. En esta oportunidad y en esta ocasión quiero tocar un tema muy, pero muy, pero muy importante porque sí es relativo, sí es importante y nos tendría que importar a todos, a todos. Y tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó en Estados Unidos con las elecciones entre Trump y Biden y los profetas que profetizaron sobre victoria de Trump? Lo que quiero decirles es lo siguiente, la verdad que es muy importante lo que voy a decir. Obviamente, muchos profetas habían profetizado acerca de la victoria de Donald Trump en las elecciones 2020. Profetas como, bueno, uno de los que fueron muy importantes, quizás ustedes lo conocen, quizás no, pero su video fue muy, pero muy viralizado y compartido. Es la profecía que soltó el profeta King Clement. Un profeta, era un profeta adorador tremendo, terrible. Yo doy testimonio y doy fe de eso. Era un verdadero profeta, de hecho, él profetizó acerca de que Trump iba a ser presidente en Estados Unidos en el 2007, creo, 2007 o 2008. Uno de esos dos años, cuando ni siquiera Donald Trump, su nombre todavía rondaba en el ámbito político en aquel momento. Pero fue uno de los profetas que profetizaron acerca de la victoria de Trump y que también iba a tener dos periodos presidenciales. Tenemos también al profeta Dion Ibaez, que también profetizó sobre que Donald Trump iba a tener un segundo mandato. Tenemos también, quizás lo conozcan, al profeta Sid Roth, también profetizó sobre una victoria de Trump. El apóstol Rubén Arroyo, de Estados Unidos también, de la iglesia de Sidra Church, que profetizó también una segunda victoria de Trump. También hay otros profetas que también salieron con Sid Roth, que también habían profetizado de una segunda victoria para Donald Trump. Ahora bien, todos los que por ahí, obviamente, inclusive en lo personal, también Dios me mostró que en el diseño eterno había una segunda victoria para Donald Trump en estas elecciones de 2020. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Muy bien, esta es la respuesta que les traigo en este momento. Lamentablemente, lamentablemente, nuestro adversario, el jugador de los hermanos, que sabe de los hijos de las tinieblas, fueron más sagaz y más astutos que los hijos de la luz. Y, obviamente, se terminan robando la elección. Obviamente, una característica natural de las tinieblas, mentirosos, fraudulentos, manipuladores, engañosos, muy astutos para el mal. Y, lamentablemente, se robaron esta elección. Fueron más sagaz y más astutos. Y, lamentablemente, se robaron estas elecciones. Y las palabras proféticas quedaron solamente orbitando y no se pudieron materializar y mal. Los que son verdaderos profetas, y aún la gente que son proféticas, con un alto contenido de carga profética, sabrán acerca de estas cosas cuando las palabras proféticas quedan orbitando, quedan dando vueltas y no vienen a cumplimiento. Porque hay que entender un principio. Dios le dio la tierra a los hijos de los hombres. Dios puso como cabeza en la tierra a su iglesia, a su cuerpo, que en este preciso instante sigue en el proceso de ser restaurada, está siendo restaurada, y sigue en ese proceso de ser restaurada. Un proceso de restauración sigue. Y la verdad es que lo necesitamos, y con mucha urgencia, por todo lo que está pasando hoy en día. Así como yo dije en un momento que no era voluntad de Dios que Alberto Fernández sea presidente de nuestra nación argentina hoy, y nuestro adversario, Jezabel, y los hijos de las tiñadas, tuvieron una victoria muy tremenda con el tema del aborto, con la aprobación del aborto en nuestro país. Así también digo que no era la voluntad de Dios que hoy Biden sea presidente de Estados Unidos. Los que son profetas, y que se mueven en el ámbito profético, y que tienen alta carga profética, saben acerca de estas cosas y de las dinámicas y de los movimientos y los cambios que pueden surgir en el mundo espiritual, en el mundo de los espíritus, que obviamente tienen un impacto directo en lo que ocurre acá en la tierra. Así que no eran profecías falsas los que los profetas profetizaban, todo lo contrario, eran profecías de Dios, revelando el propósito, el designio, la intención, el plan que Dios tenía. Lamentablemente tenemos un adversario que tiene su propio reino, tiene su propio ejército, tiene sus propios hijos, que lamentablemente fueron más astutos y sacas y se robaron las elecciones. Así que querida familia, que papá Dios siga restaurando y de alguna manera acelerada la iglesia, porque la iglesia que viene a buscar es una iglesia gloriosa, una iglesia que ejerce y fluye en la autoridad y en el poder y en las dimensiones de gloria de Dios. Tremenda. Creemos en el avivamiento que viene, hay esperanza, hay fe todavía, pero espero que estas dos derrotas que hemos tenido acá en Argentina con el tema del aborto y en Estados Unidos con el tema de las elecciones nos sirvan para aprender, para aprender para que esto no ocurra y vuelva a pasar y vuelva a suceder en un futuro. Porque les puedo asegurar que la tiñera tiene su propia agenda, pero Dios también tiene su propia agenda y declaramos que los diseños eternos de Abba se van a materializar aquí en la tierra por cuanto la iglesia está siendo restaurada para tomar las posiciones y los lugares que le corresponde y que por mucho tiempo se había alejado. Pero que en este tiempo papá la está restaurando. Que papá Dios me los bendiga a todos y nos vemos la próxima.